La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de cirugía con uso de implantes mamarios con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología. Un tema súper interesante y tenemos estos datos. Vamos a ver esta placa, por favor, señor director. La cirugía con uso de implantes mamarios puede tener como objetivo final el aumento, el levantamiento o la reconstrucción de las mamas. La paciente ideal es aquella mujer adulta que posee senos de menor tamaño a lo esperado para su edad o a diferencia en el tamaño de ambos. También las mujeres que han sufrido reducciones drásticas de peso luego del parto o periodo de lactancia y las que requieren reconstrucción de senos tras una intervención de prevención o tratamiento oncológico. El procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado. Bueno, obviamente un profesional calificado es lo que decimos siempre acá en El Doctor en Casa. Tienen que fijarse muy bien con quién uno consulta. Nosotros hoy tenemos a uno de los mejores que va a estar con nosotros ya en instantes nada más hablándonos del tema. Pero al inicio del programa nosotros agradecemos a las marcas y a las empresas que nos están apoyando. Muchísimas gracias y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer y eso nos permite ser felices. Bienvenidos todos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado y ya estamos de vuelta. Gracias por ver el video. Muy bien, ya estoy con mi invitado, el Doctor Julio Recalde. El Doctor Julio Recalde es Doctor en Medicina y Cirugía, agresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es residente de la Especialidad de Cirugía General en el Hospital de Cáncer y Quemado, profesor Doctor Manuel Riveros. Residente en Especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, el IFALA Postugués. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y Director Médico de la Operación Sonrisa Paraguay. Y también hay que agregarle invitado a nuestro programa. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte aquí. Y sobre todo que vamos a hablar de este tema de la cirugía con uso de implantes mamarios. ¿Cómo ha evolucionado todo desde que se inició allá hace muchísimo tiempo? Y queremos que nos comentes todo. ¿Quiénes pueden hacerse? ¿Qué recaudos hay que tomar? ¿Las personas que ya tienen el implante de mamas tienen que cambiar cada cuánto o no? ¿Cómo viene la mano? Todo queremos saber, doctor. Muy bien. Bueno, la cirugía del implante mamario se empieza más o menos a principios de los años 60, ¿verdad? En los Estados Unidos con la creación de los implantes de silicona que al principio fueron, te voy a mostrar acá, ¿verdad? Fueron una capa externa de silicona más dura y una capa en la parte interna con líquido de silicona. Fueron los primeros implantes. ¿Estos son los primeros? No, estos ya son más actuales, ¿verdad? Pero los primeros tenían un líquido adentro que era silicona líquida. Todas de grado médico se llaman porque son las que han demostrado que producen menos reacción en el cuerpo humano. Claro. Hay otras siliconas que sí producen una reacción adversa en el cuerpo humano, entonces no se utilizan. Sí. La silicona de uso médico entonces se empezó a utilizar y ha ido evolucionando en qué sentido. En las formas, en el grosor de las capas como para evitar la ruptura y también en el relleno que ahora es una gelatina dura, ¿verdad? Una gelatina de alta cohesividad se llama. Es decir, uno abre ese implante y la gelatina no se desparrama. Como era el líquido. Claro. Antes el líquido cuando el implante se rompía era una emergencia. Había que llevar al paciente a quirófano a sacar todo, ¿verdad? Hoy en día los implantes tienen este tipo de relleno de una gelatina más cohesiva se llama y entonces esa gelatina si uno abre no se derrama. Y en el cuerpo si se rompe el implante entonces tampoco se escapa. Y es mucho más fácil, no llega a ser una urgencia el tener que hacer esa cirugía. No pone en riesgo la vida de la persona y su salud. Claro, exactamente. Exactamente. Y han ido evolucionando. Ahora hay diferentes tamaños, diferentes formas, las alturas del implante. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? Hay una variedad enorme y también se ha perdido el miedo, ¿verdad? Antes era una cuestión de secreto de Estado el que se operaba. Ahora prácticamente la gente anuncia por redes sociales que se va a hacer una cirugía, ¿verdad? Sí. Que yo considero que no es adecuado, ¿verdad? Claro. Pero normalmente se le ha perdido ese miedo y también ha mejorado la parte económica de la gente. Entonces, más gente tiene acceso a pagar una cirugía de estas, ¿verdad? Los implantes mamarios tienen su costo, la cirugía tiene su costo. Y ahora con las facilidades que tienen de conseguir crédito, con todo ese tipo de cosas, la gente llega mucho más y tiene mucho menos miedo también, ¿verdad? Sí. Entonces, se está operando más, los resultados son satisfactorios, por eso la gente se hace, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿hay alguna edad ideal para hacerse este implante mamario? Yo creo que la edad ideal es aquella en la que la paciente se decide, ¿verdad? Yo considero que no es bueno que una niña de 13 años o 14 años busque un implante mamario como primera opción, ¿verdad? Por supuesto que ya hemos podido romper un poquito ese tabú también en el sentido, por ejemplo, me viene una niña que tiene 15 años, que una mamá le ha crecido y la otra no, ¿verdad? Y entonces es un problema ya inclusive desde el punto de vista del vestir, ¿verdad? Porque les cuesta, entonces tenés que ponerle un implante de un solo lado hasta compensar y esperar la evolución de la chica como para ver si de repente necesita algún otro tipo de cosas, ¿verdad? Claro, pero ¿hasta los cuántos años es que la mujer se puede seguir desarrollando? O sea, puede tener a los 15 años, son muy planita, pero después te puede crecer. Bueno, normalmente adquieren el tamaño de mamá adulta a los 18 años, ¿verdad? Ahora, es un proceso evolutivo, entonces hay mujeres que tienen muy buen pecho hasta el dar de mamar al primer hijo o hasta dar de mamar al segundo hijo y después vienen y te dicen, después del tercero se me cayó todo o se me achicó. Una forma muy descriptiva es decir, se me marchitó, dice la paciente, porque el tamaño y todo, la posición sigue siendo la misma, pero la mamá como que se queda como una uva pasa. Entonces, esas son las candidatas ideales, ¿verdad? Y puede ser a los 25 como a los 30, ¿verdad? Muchas veces las motivaciones de la mujer de 20 años que busca una cirugía de implante mamario es diferente a la mujer de 35, 40 que ya ha sido mamá y que ya ha tenido todos los hijos y que resulta que se siente muy bien, pero no se ve tan bien. Claro. Entonces, es diferente, ¿verdad? Las motivaciones son diferentes y gracias a Dios ahora, por ejemplo, las ropas nos ayudan mucho porque prácticamente toda la ropa está hecha para gente con pecho. Sí. Entonces, hace que la mujer busque inclusive para poder vestirse bien. Sí, para que le quede mejor la ropa. Para que le quede mejor la ropa, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Bueno, tenemos un material, varios materiales. El primero habla de la entrevista previa a la cirugía que es tan importante. Vamos a ver, por favor. Entrevista previa a la cirugía. La entrevista debe tener en cuenta las expectativas y deseos de la paciente para despejar las ideas y fantasías que la paciente tenga sobre el resultado. El examen físico debe incluir una medición del espesor de la piel y de la glándula a fin de recomendar la mejor posición posible para los implantes, advertir sobre la posición de las mamas con respecto al tórax, pues si las mamas no están en la situación adecuada, el aumento no lucirá tan bien. Es así, doctor. Sí. Es importantísimo sacar todos los estereotipos que traiga el paciente antes de entrar a una cirugía, porque vienen con las más diversas motivaciones y las más diversas expectativas, ¿verdad? Desde el paciente que viene desilusionado porque el marido le dejó o entonces cree que es por su culpa, ¿verdad? Entonces, en ese momento no es muy adecuado operar a ese tipo de paciente porque nunca va a estar satisfecho con lo que se consiga. Claro, claro. Y el tipo físico también, ¿verdad? Yo siempre digo que hay pacientes que lucen, a veces uno ve en el consultorio a una paciente que teniendo la experiencia que uno tiene, dice, bueno, parece que tiene grandes los pechos, que se yo, y resulta que es todo producción, ¿verdad? Y vienen y te dicen, no, yo quiero algo que no necesite producir tanto. Y después está la paciente que tiene ya algo, un buen volumen, pero que quiere más porque, qué sé yo, porque quiere lucir otro tipo de ropa, que no se anima, quiere, la mayoría de la gente, por ejemplo, yo le digo la palabra strapless, ¿verdad? Que es la única palabra de moda que yo conozco. Y el strapless es algo que cuando la mujer quiere lucir tiene que ponerse implante de mama. Sí. Porque achata. Achata. Entonces, es buenísimo eso en el sentido de que la paciente busca una forma, un volumen. Normalmente el tipo de paciente que yo manejo son pacientes, vamos a decir, que no están en una exposición permanente, ¿verdad? Entonces, buscan una cosa relativamente natural, no demasiado grande, no demasiado llamativa. Y como yo siempre digo, eso luce muy bien con y sin ropa. Claro. Es una de las cirugías que luce bien con y sin ropa. Entonces, sirve para su vida sentimental matrimonial y sirve para vestirse en su día a día y lucir bien en la calle, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahí hablando del tema del tamaño, porque de repente uno ve mujeres que evidentemente se hicieron la cirugía, pero tienen unos pechos muy grandes y a mi manera de ver, eso es muy personal, es poco fino, ¿verdad? Cuando de repente aparecen unas cosas así gigantescas. Claro. Entonces, ¿cómo se elige el tamaño? ¿Quién elige, doctor? Bueno, normalmente la primera pregunta que yo hago es, ¿qué querés? ¿Verdad? Normalmente la paciente dice una cosa con la boca y dice otra cosa con los gestos. Entonces, ¿por qué? Porque viene con miedo de pedir lo que realmente quiere. Hay gente que viene muy específicamente, dice quiero tener pecho para no parecer muy masculina, ¿verdad? Quiero tener pecho para resaltar mi femenilidad, pero no quiero algo que sea lo primero que se me mire. Claro. Entonces, uno puede tener una idea más o menos. Bueno, dentro de ciertos parámetros, es un implante que no, unos pechos que no salgan a los costados del tórax, ¿verdad? Que tampoco lleguen muy al medio. Sí. A veces me piden, por ejemplo, que se vean apretados con un escote. Yo le digo que ese es un efecto del sostén que lleven, ¿no? Es un efecto de la mama o del implante en sí, ¿verdad? Sí. Y yo siempre trato de que sea algo acorde al cuerpo. Siempre les muestro la imagen, de verdad, les muestro en el espejo cómo lucirían con los implantes de frente y de costado, cómo cambia la postura misma del paciente al tener los implantes y cómo marca también más la parte de las nalgas, ¿verdad? Porque la paciente se para diferente. Claro. Entonces, más o menos de acuerdo. Yo trato de ponerme de acuerdo con la paciente en qué tamaño vamos a poner. No soy muy partidario de poner tamaños muy grandes porque yo sé que van a romper la piel con el tiempo, van a pesar y van a caer. Y una vez que caen es muy difícil de volver a levantarlos al lugar original, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a seguir hablando. Interesantísimo el tema. Tenemos que hacer un pequeño corte. Enseguida volvemos. Estamos con el doctor Julio Recalde. El doctor Julio Recalde. Muy bien. Nosotros estamos hablando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva y también flerbología sobre la cirugía con uso de implantes mamarios. Y ahora tenemos un material que habla justamente del relleno de los implantes mamarios. Vamos a ver. El relleno de los implantes mamarios. Gel de silicona. Este tipo de implante es el más empleado y recomendado. En caso de rotura en la cubierta de la prótesis, es muy difícil que se derrame el relleno, ya que la cohesividad del gel hace que permanezca en el interior. Además, el gel facilita un aspecto mucho más natural, tanto a la vista como al tacto. Solución salina. Es un suero fisiológico compuesto de agua y sal. Este tipo de prótesis tiene el inconveniente de que se desinfla con el tiempo, aumentando las posibilidades de ondulaciones y dobleces y riesgo de rotura de la cubierta son más duras al tacto, dándole un aspecto menos natural. Muy bien. ¿Está correcto eso? Sí, sí. Mayormente acá en nuestro país se usan implantes con relleno de gel de silicona. Los implantes con relleno de suero salino prácticamente se traen a pedido. Tienen ese problema de la deflación, que es la pérdida del líquido, no es porque esté agujereado ni nada, sino que por lo que se llama la presión osmótica. Entonces, la tendencia es de que el líquido va saliendo y eso obliga a que se tenga que recambiar el implante cada cinco o cuatro años porque se desinfla mucho más, se desinfla rápidamente, ¿verdad? Sí. Entonces, obliga a que uno tenga que someterse a cirugías más deseguido que con un implante de gel de silicona. Los rellenos de gel de silicona son, normalmente tienen una vida larga. Siempre que la cobertura del implante esté intacta, ese relleno no se expone y no se derrama. Entonces, pueden pasar 12, 15 años y el implante está íntegro. Muchas veces se dice que el implante es eterno. El tema es que los cambios que hay en el cuerpo a lo largo del tiempo alrededor del implante y los pequeños cambios que pueden haber en el implante porque es una estructura hecha por el hombre y sujeta a modificaciones con el tiempo, ¿verdad? Se puede degradar el implante y puede romperse. O el cuerpo puede hacer lo que se llama la contractura capsular, que es la cicatriz que se forma alrededor del implante y ir deformando ese implante, ¿verdad? Entonces, muchas veces viene el paciente y la sensación más o menos es esta, ¿verdad? Se deforma la mama, la paciente refiere dolor y eso es un motivo para cambiar, ¿verdad? Claro. Entonces, hay motivos externos e internos, ¿verdad? El gel de silicona puede ser eterno, pero la reacción del paciente no. Y podemos ver eso que tiene, doctora, a ver si nos explica un poquito. Ahí mismo, porque la cámara le va a tomar, para que nos diga la diferencia de estos implantes que trajo acá. Traje una variedad de implantes justamente para que se vea que existen variedades de tamaños, ¿verdad? Por más que no parezca, este es el tamaño que más habitualmente ponemos, ¿verdad? Que es más o menos de 300 centímetros cúbicos. Ese es el promedio que se maneja. Traje otros implantes de 400 y un intermedio, ¿verdad? La mayoría de los implantes salen del horno, porque esto está hecho por un proceso de vulcanización, ¿verdad? Salen del horno de esta forma y estando en estado caliente, se les somete a un proceso de enarenado o de azucarado, dependiendo de cuál fábrica sea, para darle una cierta textura, ¿verdad? Los implantes vienen lisos y texturizados. Los texturizados habitualmente se ponen debajo de la glándula mamaria, es decir, se sostienen por la piel y la glándula nada más. A veces también se ponen en un plano más profundo, debajo del músculo, de acuerdo a la preferencia del cirujano y de las circunstancias especiales, ¿verdad? Y los implantes lisos normalmente se usan casi en un 100% debajo del músculo. Tienen la tendencia que al ser lisos, el deslizamiento del músculo tampoco va a producir ningún efecto de rosa ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero entre ese rosadito y el blanquito hay diferencias, no de tamaño, sino de forma también, doctor. De forma también, sí. Tiene una formita llamada. Exactamente. Y están lo que se llaman los perfiles, ¿verdad? Es decir, uno mirando de costado puede ver que este tiene un perfil medio chato en la punta, ¿verdad? Esto es una característica de una de las marcas, ¿verdad? Que es relativamente chato en el centro. Y después están los perfiles altos. Y el perfil súper alto, que como ven, prácticamente tiene la misma altura, a pesar de que tiene 100 centímetros cúbicos menos de volumen. Y habitualmente nosotros estamos usando en nuestro medio los perfiles altos y súper altos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paciente quiere un volumen y al mismo tiempo no quiere que se... Se vaya a costado. Que salga a los costados o que sea muy sobredimensionado. Y está el hecho también de que nuestro promedio de altura de las pacientes en el Paraguay está entre un metro cincuenta y un metro sesenta y cinco. Lo cual hace que su tórax normalmente no sea demasiado ancho. Entonces no podemos poner un volumen demasiado grande, ¿verdad? De todas maneras, los implantes se fabrican desde ciento cincuenta centímetros cúbicos hasta aproximadamente ochocientos y a veces más. Claro. Dependiendo de la marca y de quién lo pide, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla, bueno, de lo que ya nos contó el doctor. Textura de la superficie de los implantes mamarios. A ver. Textura de la superficie de los implantes mamarios. Superficie lisa. Son cubiertas más blandas al tacto. La incisión para introducir el implante es menor. En caso de infección es más difícil que las bacterias aniden en la cubierta. Tienen menos incidencia a la acumulación de grasa líquida después de la cirugía. Superficie rugosa o texturizada. Reduce el riesgo de encapsulamiento en la prótesis mamaria. Además, permite que se adhiera mejor a los tejidos, disminuyendo la posibilidad de desplazamiento del implante mamario. Es lo que nos decía, ¿verdad? Exactamente. Aparte de eso, la textura también impide que, especialmente al tener formas los implantes, al ser ya más altos, impide que roten. Porque en los implantes lisos, que eran los que habían cuando se inventaron recién, solamente eran lisos, al estar debajo de la glándula tenían la tendencia a darse la vuelta. Entonces, podía haber ese efecto, ¿verdad? Sí. Uno de los objetivos logrados con los implantes texturizados es, justamente, disminuir ese porcentaje de rotación, ¿verdad? Ahora bien, hay también otros implantes que, lastimosamente, no los traje, que son los anatómicos o en forma de gota, que esos normalmente tienen una parte más fina y más alta y una parte más gruesa y más baja, que sirve para cierto tipo de mamas y para dar una proyección mucho más natural. Por eso se llaman anatómicos, ¿verdad? Doctor, ¿los implantes tienen, así, número de serie? O sea, ¿el médico sabe qué implante puso, a quién le puso todo eso? Sí. Normalmente hay una, se busca la trazabilidad del implante, ¿verdad? El implante tiene un tamaño, un número de serie, un número de lote, con lo cual, normalmente, uno puede seguir. Habitualmente viene con una tarjeta o con una identificación que nosotros rellenamos y damos al paciente una copia y guardamos nosotros una copia, de modo a que si el paciente pierde los datos, siempre puede recurrir al médico como para poder aclarar eso. ¿Qué tamaño? ¿Qué año fue que me operé, doctor? Siempre ocurre así que después de 8 o 10 años decir, ¿qué año me operé, doctor? ¿Qué clase de implante me puse? ¿Qué marca me puse? Claro. Porque cuando uno se pone no quiere saber nada, eso quiere ponerse nomás. Claro. Después es cuando comienza la pregunta. Y resulta que han habido, en años anteriores, han habido problemas con ciertas marcas. Sí, esta es francesa, ¿verdad? Sí, que se tuvo que hacer un llamado a los pacientes. Esa marca vino acá en nuestro país, doctor. Sí, esa marca estuvo aquí y tenía muy buena venta y cuando estalló el escándalo, ¿verdad? Todo el mundo entró acá. Claro, se dejó de colocar y esa marca, creo que el gobierno francés la hizo entrar en quiebra luego automáticamente, ¿verdad? Sí. Sí, pero las personas que se pusieron esa marca, por ejemplo, ¿se tienen que cambiar, sí o sí? Mira, lo recomendado es cambiarse en el momento que haya una oportunidad. O sea, no había un, como dirían los automovilistas, un recall, ¿verdad? Sí. No había eso de que ya anda a operarte, pero había una recomendación de hacer los controles anuales, por lo menos, o cada seis meses. Y ante la primera detección de una falla o de un problema, ya cambiarse. ¿Cómo se sabe una persona que tiene implante mamario, cómo puede controlar cómo está su implante? Bueno, hay controles básicos. Una ecografía mamaria, mamografía y en caso de dudas, hacer una resonancia magnética. Ah, ya. De todas maneras, si el implante está ligeramente punteado, puede ser que no salga ninguno de los tres estudios. Por eso es que se recomienda hacer un cambio periódico. ¿Cuántos años? Y lo recomendado hasta ahora es 10 años, ¿verdad? Ya. No es que a los 12 se va a romper, pero... Sí, es la recomendación. Lo que no se quiere llegar es que normalmente todas las marcas de implantes empiezan a aumentar su tasa de ruptura a partir de los 15 años. Entonces, se trata de no llegar al extremo, ¿verdad? De venir. Que haya tiempo. Así mismo. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Continuamos hablando. Súper interesante el tema. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Julio Reyes. Rezcalde. Estamos aprendiendo muchísimo. Vamos con este siguiente material, por favor. Forma de los implantes mamarios. Redondos de forma redondeada con poca base. Anatómicos con una forma más bien ovalada en forma de lágrima o de gota de agua. Suelen estar compuestas por gel de silicona muy cohesivo para que conserve la forma. Son los más solicitados ya que el resultado es asombrosamente natural. Es lo que nos contabas, ¿verdad? Sí, sí. Los implantes, ¿verdad? Tienen la forma redonda, la forma anatómica. También, vamos a decir, uno tiene que tener en cuenta el examen preoperatorio en este tipo de recomendaciones, ¿verdad? La paciente pide algo natural y se puede ir a un anatómico que hace un tipo de proyección y rellena más arriba. Pero muchas veces la paciente también pide algo exagerado, algo grande. Sí. Dice, no, yo quiero... Sí, ya que me voy a poner, me voy a poner grande. Sí, me quiero poner bien grande. Entonces, uno no puede seguir tanto ese tipo de cosas porque un volumen, como acá yo tengo 400, por ejemplo. Un volumen de 400 usando un implante anatómico va a proyectar mucho menos que esto. ¿En serio? Entonces, las formas también tienen que ver con el tipo de resultado que uno quiere. A veces la paciente dice, no, yo quiero que se note bien grande, quiero que salga bien proyectado. Bueno, y tiene que ser con un implante grande y con un implante alto, ¿verdad? Pero de repente quieren hacer eso, pero con un implante anatómico. Entonces, hay que poner un implante de por lo menos 150 centímetros más y con otro tipo de inconvenientes, ¿verdad? El implante anatómico no se lo puede poner demasiado grande porque se notan los bordes. Entonces, tiene que ir orientando al paciente, ¿verdad? Por supuesto. Una cosa es lo que la paciente quiere, el resultado como quiere y cómo llega ese resultado, es el médico el que va a saber. Claro, es como la que dice, quiero que sea bien grande, pero no quiero que se note. No hay eso, no existe. No existe. Bueno, tenemos otro material que habla de las opciones de colocación de implantes mamarios. A ver. Opciones de colocación de los implantes mamarios. Se pueden colocar de forma habitual por vía transareolar, submamaria o axilar. En raras ocasiones se utilizan otras vías, como ser cicatrices, en las reconstrucciones o por vía umbilical. La cirugía demora habitualmente entre una y dos horas y se puede realizar bajo anestesia general, anestesia regional o anestesia local y sedación. El periodo de internación varía de 12 hasta 24 horas y se van retomando las actividades cotidianas de forma leve. Así es, doctor. ¿Y cuál es la técnica que a usted le parece o que utiliza a usted que le parece mejor? Normalmente la técnica que yo prefiero más es la transareolar, ¿verdad? Por una cuestión de acceso. También uso mucho la vía submamaria, que es la más fácil y es la más, desde el punto de vista de la mama, es la que menos lastima a la mama. Igual, de todas maneras, sea cual sea la técnica, yo trato siempre de que la capacidad de amamantamiento de la persona se conserve. En lo posible no lastimo lo que sea la parte glandular. Claro. Entonces vamos haciendo la cirugía, tunelizando de forma a ir evitando la glándula, lo cual también hace que haya menos probabilidades de infecciones. Claro. Porque al tocar la parte glandular, la parte glandular puede estar colonizada por bacterias y entonces indirectamente producir algún tipo de infección a corto o largo plazo. Ya. ¿Y la anestesia? Normalmente eso depende mucho del equipo quirúrgico y a veces depende también de la combinación de cirugías que vamos a hacer. Si vamos a hacer solamente un implante, lo habitual, la forma que yo trabajo y con el anestesiólogo yo trabajo, hacemos una sedación. Le duerme a la paciente, nosotros le hacemos una anestesia local con unos anestésicos de larga duración, como para que la paciente se despierte y no sienta dolor. Y con eso normalmente tenemos una buena cirugía tranquila, sin grandes riesgos y sin grandes costos. Claro, claro. La anestesia general la reservamos más para una combinación más importante de cirugías. ¿Y qué se puede hacer? Otra cirugía, ¿cómo se combinan las cirugías? Porque no se puede hacer todo. Una mujer no se puede hacer todo. A veces, por ejemplo, hay que hacer una pequeña lipo de abdomen, de espalda. Claro. Entonces empezamos con eso. En esos casos, por ejemplo, se le hace una anestesia peridural a la paciente y la peridural normalmente sube un poquito, entonces ya parte de la mama también ya está anestesiada. Terminamos, le damos vuelta y terminamos haciendo el implante de mama. Y así, pequeñas combinaciones en lo posible, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, y tenemos otro material que vamos a ver ahora. Adelante. Etapa de recuperación. Se deben evitar los movimientos bruscos y levantar cosas pesadas por al menos un mes. Utilizar sostenes posoperatorios por un mes. Luego se sustituyen por sostenes de algodón o licra. Se recomienda evitar el uso de sostenes con varillas durante los tres primeros meses posteriores a la cirugía. Es recomendable acudir periódicamente al especialista para realizar un seguimiento médico a fin de evitar complicaciones y verificar el estado de los implantes mamarios. Bueno. Perfecto. Es importante eso de el después de la operación. Es súper importante. ¿Qué le recomienda a usted a sus pacientes después de la operación? Yo les recomiendo principalmente no manejar. Como habitualmente, mi preferencia es hacer los implantes en forma submuscular, porque los implantes están más protegidos. La mamá también está más protegida desde el punto de vista de que no está en contacto directo con el implante. Y para los estudios de ecografía, mamografía y esas cosas, siempre va a haber una línea divisoria entre el implante y la mamá. Entonces, al ser debajo del músculo, yo les digo que no manejen por el movimiento del músculo pectoral. También que no hagan fuerza, porque prácticamente todo lo que hacemos va a repercutir en el músculo pectoral. Entonces, les digo que no hagan fuerza. Si tienen que levantar al niño, que se sienten y que le levanten con el antebrazo a su regazo. Entonces, de esa forma pueden tener a la criatura. No hace falta que la criatura se vaya de la casa. Y pueden mimarle todas esas cosas sin tener que hacer grandes movimientos. Restringimos un poquito la actividad física durante por lo menos un mes y medio. Actividad sexual por lo menos durante tres semanas. Y eso habitualmente es lo normal, ¿verdad? El 70, 80% de la inflamación postoperatoria pasa durante el primer mes. Y después, el 100% están seis meses más o menos. Los implantes que están en forma submuscular tienen la tendencia a parecer relativamente altos al principio. Y después se van acomodando a medida que el músculo también se relaja. Entonces, todo ese tipo de advertencia debemos hacerle. Y al ser submuscular, también dependiendo del espesor del músculo, muchas veces parece que uno de los lados está más alto. Y después, una vez que pasa la inflamación, también se van acomodando, ¿verdad? Esas son las restricciones en general. Y pasa, por ejemplo, que cuando la paciente termina la cirugía, te dice, bueno, ya está suficiente, está bien mi pecho, qué sé yo. Y a los 15 días, una vez que empieza a desinflamarse, ya se acostumbró al tamaño que tenía. Y dice, realmente me hubiese puesto más grande. Pero si lo poníamos más grande, igual iba a ser el mismo comentario. Claro, porque uno se queda hinchado durante 15 días. Exactamente. O sea, con las mamas más grandes. Y después se va deshinchando y queda lo que tiene que quedar. Sí, sí, sí. Y en lo posible, yo les mando a hacer algún tipo de masaje, drenaje, posoperatorio, de modo que la paciente sienta también que se deshinche, que se recupera más rápido y ese tipo de cosas. O sea, raras veces la paciente dice que tienen entumecimiento de los miembros superiores. Entonces, todo ese tipo de cuidados de posoperatorio siempre vienen bien. Y lo que menos les hago hacer es reposo en cama. Ya. Es una de las cosas que la paciente, que no me hace caso, después me da la razón, porque se quedan en cama, se hinchan mucho y después les cuesta muchísimo moverse. Claro. Sin embargo, la que empieza a deambular se siente mucho mejor, siente que la hinchazón va bajando a lo largo de su cuerpo y retoma las actividades mucho más rápido. Doctor, cuando el corte es en la areola, ¿no hay disminución de la sensibilidad en la mama después? Eso es algo discutible. Resulta que según la anatomía humana, hay un porcentaje que puede tener y hay un porcentaje que no. Y es muy difícil hacer un examen de ese tipo en un preoperatorio, ¿verdad? El mejor ejemplo que yo tengo es una paciente que me dijo, perdí la sensibilidad pero me veo más linda y no me importa. Mujer y punto. Entonces, y lo que no dice normalmente la literatura es que lo normal es que se queden hipersensibles. Hipersensibles porque se hincha y de repente al mes te dicen, me molesta todavía porque me duele todavía el pezón. Y eso es porque está todo hinchado y eso normalmente es hipersensible y después va disminuyendo a la sensibilidad normal. Es más raro lo de la pérdida de la sensibilidad permanente y más raro todavía permanente. Perfecto. Tenemos que hacer un cortecito a la vuelta, el último bloque de nuestro programa. Súper interesante, estamos aprendiendo mucho. Vamos. Súper interesante, estamos aprendiendo mucho. Bueno, y el doctor Julio Recalde va a contestar las consultas que ustedes están haciendo en redes sociales y vamos a ver esta primera pregunta, por favor. A ver, ¿quién escribió y qué quiere saber? María Eugenia de Limpio dice, ¿el organismo puede rechazar los implantes mamarios? Sí, el rechazo como rechazo propiamente dicho es muy raro, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que el organismo rechaza el implante porque hay una infección. Al estar el implante infectado, especialmente los texturizados, es muy difícil de eliminar con el uso de antibióticos. Entonces, lo recomendado ya es retirar el implante. Y a veces uno entra en una discusión con el paciente que el paciente, no, yo no me quiero sacar porque esto, porque aquello, porque invertí plata, porque esto. Y a la larga, a la larga, que no es muy larga, el cuerpo termina rechazando el implante, buscando por dónde sacar. A veces el implante sale por el mismo lugar por donde uno puso. No me digas. Pero muchas veces el implante se busca camino y abre un orificio nuevo y sale por ahí. Claro, si hay infección. Si hay una infección. Que es la causa más habitual por la cual un implante sale de su lugar. Ya. Bueno, tenemos otra consulta, por favor, a ver. Belén de Mariano Roque Alonso dice, ¿el implante mamario afecta la palpación en el autoexamen de mama? Qué interesante pregunta. Bueno, esa es una controversia muy buena. Está demostrado que los pacientes que tienen implante de mama tienen mucho más amor por su mama, se cuidan mucho más y se tocan mucho más y pueden detectar más rápidamente. Especialmente porque tienen un sustrato sobre el cual apoyar los dedos. Entonces, es mucho más fácil habitualmente que el paciente encuentre un nódulo, una tumoración, teniendo un implante de mama que no teniéndolo. Y eso, hay algunos trabajos que lo han demostrado. Ya, perfecto. Tercera pregunta, vamos a ver, por favor. Carolina Ñembucú, ¿cuánto tiempo después de la intervención se puede realizar deporte? Bueno, lo habitual que yo recomiendo a las pacientes es a partir de la tercera semana caminatas, tipo caminata de ejercicio, ¿verdad? A partir del mes y medio empezar con gimnasio y si son cosas más intensas de saltar, de hacer corridas, jugar tenis, bole, todo ese tipo de cosas donde hay que mover mucho miembro superior, en ese caso yo les recomiendo dos meses como mínimo, ¿verdad? Lo interesante es que cumplan ese tiempo porque o si no el espacio donde está el implante se agranda y ese implante entonces puede empezar a bailar allá adentro, que es un motivo de queja habitual, ¿verdad? Y eso principalmente, ese es el principal motivo por el cual no hay que hacer la actividad, ¿verdad? El tema del espacio. Doctor, otra consulta, ¿las personas que se hacen implante de mamas ya no deben usar sostenes o corpiños o sí tienen que usar? Siempre se debe usar, eso también es una motivación que yo siempre les digo que no es recomendable, a no ser que se ponga un implante muy pequeño y aún así, ¿verdad? Cuanto mayor el tamaño de la mama, la gravedad existe y la gravedad siempre va para abajo y entonces va a ir estirando, va a ir pesando y va a ir llevando la mama para abajo. Y si depende del tipo de piel que una paciente tiene, evidentemente que va a ir llevando más abajo y las cirugías para reponer eso a su lugar son mucho más grandes, con cicatrices más grandes, que es la que tiene el implante solo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que llegamos al final del programa. Queremos agradecerle, doctor Julio Recalde, gracias por la presencia, por su paciencia para explicarnos todo esto y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, ha sido un placer y cuando gusten. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.